si yo levanto 10 mil pesos y me como un pollo 2.10, 2.5 allí, ya yo lo levanté porque yo le di a pulano, porque yo me comí una comida si a nosotros no lo reparto, pero no lo levanto pero nada más levanté 500 y comé de 1000 y yo lo cojo, entonces yo levanto 10 mil y lo reparto tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí los conocimientos están aquí vengan, tú lo tienes o dímelos que me guayen nuez si yo consigo 5000 pesos y yo como de esos 5000 pesos yo estoy solo, yo estoy solo, yo estoy solo, yo estoy solo, yo estoy solo no, pero repartió, pues entonces tengo que repartir con él, pero no levanto entonces los cuatro, Ale, Ale va a aclarar, Ale yo no puedo con el pique, Ale, Ale, vamos a aclarar, Ale no lo levanto, aunque lo haya gastado porque yo amo 2, solo, si yo ando con uno y levantamos 10 mil y yo le doy 5 pero que tengo el 5 lo que he conseguido pero levanto los 10 pero no, los 10 no lo levanté porque yo amo 2, coño si yo me quedo solo con los 10, levanto 10 yo no pierdo ahí, ¿sabas bien? si estamos yo y Tiraña aquí no, él no estaba, no no estaba con él no, esperen, porque estaba solo, el Tiraña no estaba así terminé, el Tiraña no estaba aquí, esperen, cuando yo vine, no, esperen es que yo soy un hablador ya, yo soy un hablador, míralo ahí, Tiraña no estaba acertado ahí, con toda la boca está aquí y viene una gente y le da y aquí y aquí y aquí aplique pero que está hablando de tu mamá habla tu a él hable con él coge pique él no quiere hablar con usted que no quiere hablar con usted 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 le habla con él venga báquela es la maco ah si usted le informe yo le informo yo le informo hable con él ¿qué es el brujo? Dígalo aquí sin miedo. No me metes niña a mí. Él le está diciendo a usted. En la política usted consiguió y usted no se ha cantado solos. En la política yo no he conseguido dos pesos. Yo no voy a estar en política. Ay, vaya ahora. Sí, estamos vivos. Coño. Aprende. Si usted y yo estábamos juntos. No estaban juntos, no andaban juntos. Espérase, espérase. Él estaba solo aquí cuando yo vine de la escuela. Y le trajo un amigo mío. Cuidado. ¿Usted estaba compilando? Paso. Ah, pero que déjenme hablar. A un preso le quita a la esposa para que hable. Dice que tú hablas. Él ha hablado miles. Ya tú le hablaste a él. No, yo no hablo nada. Ah, pues yo soy un mamá huevo. No, pero... Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Ah, ya lo digo que son de ustedes. Ustedes le gustan más. Ustedes le gustan más. Yo los míos lo puedo agarrar. Yo hasta me avaliqueo con ellos. Son míos. Yo no tengo que encontrar. ¿Y por qué tú hablas de los otro? Y no hablas de los otros. El mamá huevo. No estás diciendo nada. ¿No estás diciendo nada? No, tú. No sabías que yo no pague la bala. Lo tuyo, tú no lo enseñas. Tú. Me lo ha dicho. Tú lo enseñas mamá huevo. Y le dices lo que te dan. Tú lo dices, coño. Hablador tuyo, esperaba que tu le mando 100 dolares los otros días, porque te lo dijiste que te lo mando. Ya hace unos cuantos días que te lo mando a él. Yo tengo que no con 100 dolares. Tengo como un hombre que no con 100 dolares. No, tu no lo ves. Dije que lo mando. Yo no soy el pendejo. Yo cuando a mi me digan algo, yo le pongo contraparencia total a la vista de todo. No como hay mucho que hacer como el chivo. Hago esta pregunta. A mi me dan 500 dolares. A usted le dan 100 dolares y usted viene y dice mira a mi me di 100 dolares, me lo dice a mi. Mamá huevo, mamá huevo, me dice a mi que te di 100 dolares. Yo soy de aquí. Y yo de donde soy. Yo te dejo todo lo que tu haces. Y yo nací primero que tu. Y cuando tu ibas de ahí venías. Éramos con un balaguele, mamá huevo. No sabes lo que yo. Yo acostaba en mi casa. Sé todo lo que se muere. Yo sé todo lo que haces. Sé todo lo que tu haces. Y lo que tu hablas. ¿Entiendes? Dice que tengo amostrado ahí. A mi me voy a enfriar ahí. Que te deboro. El viejo no un palomo. Mira, tú eres uno de los primeros que te vas. El viejo no un palomo. Oye, oye. Oye, que hay. Son 6 que hay ahí. El viejo no un palomo. El viejo no un palomo. Fíjale a Dios que a mi no me da esos recueteos que me da la cabeza. Oye, primero. Yo lo estoy defendiendo a usted. El segundo que te voy a machucar la cabeza a ti. Yo lo estoy defendiendo a usted. Ya, el duke todo suave. Ay, que hay. Y deboro. Vamos a ver la espada. Vamos a ver. Va mal y vas a ver. Como una cura. Oye, esa cura. Te voy a un montón y todo. Esto es lo que me haces. Esto no hace nada porque lo hice un día. Ah. Y los míos son mis. Solo tu tienes que decir lo tuyo porque lo tuyo. Yo lo digo. Tú lo dices. Es que si yo no, si yo no bebo lo puedo decir. Tú puedes. Tú no puedes decir los míos ni meterte en los míos. te quedas callado yo te llevo yo sé lo que tú haces y no haces y cuando tú crees que yo vengo por aquí vengo por allí tú tienes seguimiento conmigo yo sé más que tú no sabe tanto para que murió pobre pero se casó con la gloria y dominaba malaguez fue presidente murió pobre y que haces un balaguez mientras el otro más fuerte y que hacía con cuartos también se contó un hit si es un balaguez si es un balaguez que te repartas tú quieres que repartas bien bien estamos en vivo si usted es un balaguez que tiene que hablar pues no bajado no puede salir de frente ya de aquí 7 mil pesos en el año 1957 para que él comprara una casa mejor que la que tenía fue la familia que le compró para que él estudiara Joaquín Balaguez, yo lo tengo ahí y él le dijo a tu hijo que no, Balaguez no cogía atletado Balaguez no cogía atletado, aquí había tres presidentes Balaguez dejó una deuda en 99 millones Balaguez dejó el supermercado de papel ¿Quién es que no cogía atletado? ¡Que no cogía atletado! Balaguez pagaba con los mismos ¿Quién se va a dar? Le voy a preguntar al internet Pregúntale al internet que te voy a coger por la grega No, yo le voy a preguntar Yo tengo derecho a preguntar, tenemos que saber Yo voy a buscar aquí, Balaguez cogió prestado algún día ¿Sí o no? Tú le preguntarás al internet Después te voy a dar un trompón Yo sí, te voy a dar un trompón ¿Qué? ¿Qué? No tiene acceso 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 ¿Por qué? Ay no, que no puede, que no pregunte Yo no puedo preguntar la pregunta Este hijo de su maldita madre Siempre duda de mí No lo puedo preguntar No lo puedo preguntar Yo voy a buscar eso A veces Balaguez nunca cogió prestado Para que él no podía preguntar Para que él no podía preguntar Para que él no podía preguntar Pero déjalo que pregunte ¿Quién tiene su razón? No la pide usted No la pide usted No la pide usted ¿Qué? Último día Ya, 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 ya Última bola Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuando entregó la presidencia Mírame El trombidato El trombidato Una deuda de 99 millones El trombidato No cogía prestado Balaguez pagaba como se cobraba Porque así no es Balaguez cogía como se cobraba Todo el mundo mío coge prestado ¡Mire, coño! No tengo la deuda La deuda que dejó Balaguez Como entró la presidencia No cogía prestado No cogía prestado ¡Balaguez! 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 No la cogía prestado No cogía prestado No cogía prestado No cogía prestado No cogía prestado ahí Y si sigo llamando gente Lo llama a pie de Ya llevo dos Por favor mío Dime con cuánto pagar A Balaguez el dinero Ve Para que te mañe un huevo Y te calles Ve, para no existir dicho Ve Para que se calles En el año mil novecientos No veintas y seis Oye, Balaguez no ha ganado ¡Balaguez! ¡Balaguez! ¡No lo cogió prestado! ¡El trumbirato! ¡El trumbirato! ¡El trumbirato! ¡El trumbirato! Ahí la uso Y ahí la uso Una hora ¡Háganlo! ¡Ya viene! ¡Balaguez! La casa, la voy dinan La hace Desde el trumbirato La dejó ve led Trumbirato Deja la ley Pero no lo pago Es que no lo cogió Yo tengo una exposición de Ionés Fernández en el 98, en el reportaje de 12 años, Balaguer le entregó el poder. Pero fue a la que le puso a buscar, yo le puso a borrarla. Rechoyó el que gano. Esa deuda del trumbido, Balaguer la puso ahí. Dejé una deuda del trumbido. El trumbido de esa deuda. Cabrano, déjame la botiquita. ¿Cómo? Esos millones no son de Balaguer. El trumbido de esta iglesia. ¿Era presidente en ese entonces? Bucajón. El trumbido de esta iglesia. Ella se va a matar. Ella no la cogió. Este comandante. Fue la gran puta. Ella era presidente. Con el trumbido de esta iglesia. No lo cogió. 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 Y yo voy a coger la presidencia. Y ahí manejó. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. No lo cogió. Abrión. Abrión. Dice que usted tiene su cuidado y se lo va a imprimir. Que yo lo voy a imprimir lo que tengo ahí. Ya. Se lo voy a robar. Él viene ahora. Que me quiera. Que me venga cuando le dé la gana. Que la traga y ven. Yo tengo que luego a la guerra. Bienvenido. No veo. No, 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 no.